¿Debo poner un calentador? Existen calentadores de agua automáticos y manuales. Estos son manuales. Este es tipo automático. Antes de instalar y encender un calentador, debes verificar la temperatura. Este marca 24 grados. Temperatura ideal será entre 24 a 27 grados, esto depende de la variedad de peces que se tengan en el acuario. Ahora hay que tener cuidado y sifonear antes de la instalación del calentador. Al sifonear evitarás que se fermenten los desechos del acuario gracias al incremento de temperatura que otorgará el calentador. Recuerda no conectar el calentador. Hasta que sea climate espera mínimo unos 20 minutos, ya que si lo entiendes de inmediato podrás sufrir daños irreparables. Una vez transcurridos los 20 minutos, podrás conectar el calentador. Ahora este tipo de calentador, fijo a diferencia del automático, no se recomienda si no se pone con un timer para que apagen y encienda por periodos de tiempo. Este es un calentador automático, no requiere estar desconectado y conectado. Este es el timer que se programa según sea necesario. Este tipo de calentador fijo es para acuarios pequeños. Recuerda necesario saber cuántos litros de agua es tu acuario. Somos tus amigos de Acuario Aztlán, búscanos en Google Maps. Recuerda los peces son amigos no comida. Acuario Aztlán, búscanos en Google Maps.